Y aquí ya está, Promuso Producciones, la nueva revelación del momento, Rosiflor. Aunque fijas y lo tienes, yo vi que te duele, porque somos únicos, únicos, insuperables, de cuyo ser tan humo. ¡Sí! Y volvemos, con más fuerza que nunca, con la dirección del genio de la composición. Hace las manos arriba, levanta las manos para arriba, levanta las manos arriba, levanta las manos para arriba. Dame una vuelta, vueltecita, dame esa vuelta, vueltecita, dame una vuelta, vueltecita. Esperabas encontrarme derrotada. ¡Sí, Carmen, sí! ¡Sí! 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 ¡Un consuelo! ¡Dómeto, cómete! ¡A pesar de que te fuiste de mi lado! ¡Ay, el amor! Dejándome el cuadro, su!! ¡Eso! ¡Sufre! ¡Sufre! Y mi trato salir de este camino. ¡Cómo dice! ¡ tienes ganas de hundirme del hijo! ¡Todas las mujeres! Y mi trato soportar mi desengaño, y no volveré a creer en tu amor. ¿Cómo la cantamos? ¡Ahora dice! Ni que valieras tanto para volver a ser más ¡Chicas! Ni que fueras el único para olvidarme en tu claridad ¡Cuánta fue donde! Ni que valieras tanto para atarcarme en el libro ¡Cómo dice! Ni que fueras el único fuera de mi vida ¡Cuál es la falsa vida! Cuando alguien te ama de verdad No necesita gritarlo a los cuatro vientos Se sabe por la forma en que te trata ¡Vuelve la mujer envencionera! ¡Sabe! ¡Las pernas arriba que suene! ¡Los brazos arriba que suene! ¡Las pernas arriba que suene! ¡Ya va aquí, ya va aquí, ya va! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Alga abajo! ¡Alga abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Las abajo! ¡Las abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! Pero no trato salir de este infierno De las ganas de hundirme en el licor Trato soportar mi desengaño Y no volveré a creer en tu amor Y que valieras tanto para volverte a ser mal Y que fueras el único para olvidarme tu tradición Y que valieras tanto para estar cariño en el licor Y que fueras el único fuerte en mi vida En Santa Cruz Bolivia Como lo cantamos Y que valieras tanto para volverte a ser mal Y que fueras el único para olvidarme tu tradición Y que valieras tanto para estar cariño en el licor Y que fueras el único para olvidarme tu tradición Y otro ha pasado por aquí, por allá Y otro ha pasado por aquí, por allá Mueve la cintura, cintura, cintura Mueve la cadera, cadera, cadera Mueve la cintura, cintura, cintura ¡Sámate a ver! ¡Sámate a mi no-sa-sa! ¡Sámate a mi no-sa-sa-sa! ¡Sámate a mi no-sa-sa! ¡Ros y flor! Porque eres una envidiosa Rista envidiosa Pobre envidiosa ¡Os escuchan! Porque eres una envidiosa Rista envidiosa Pobre envidiosa ¡Os escuchan! Porque eres una envidiosa